Luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes. Y mientras más mentiras des, contra Morena mejor te va. Los objetos nunca llegaron a Turquía. Ni se acercaron a Santa Lucía, vaya nunca salieron de la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Las Auténticas Fake News en La Cuatro TV. El único noticiero que le dice lo que usted quiere escuchar, aunque sea mentira. Hoy les contaremos como en un arranque de honestidad, una periodista reconoce que su pieza no tiene rigor periodístico y por dignidad renuncia a seguir comunicando. Oye amiga, ¿y por qué no muestras las imágenes de cuando entregaste los donativos con el localizador? ¿O el historial de los movimientos del GPS? Con eso le callabas la boca a todos los que te critican. Ay amiga, pues porque no los tengo. Ay si todo fue un invento. El señor Choconostle me encargó que armara un escándalo para golpear al gobierno y esto fue lo primero que se me ocurrió. Si vieras la bolsa San Loren que me compré con lo que me pagó. Por cierto, ¿a qué hora empieza el live? ¿Cómo que a qué hora empieza? Llevamos en vivo 10 minutos. ¿Qué? ¡Avísame! ¡Uy ya estuvo! ¡Me retiro del periodismo! ¡Ya no soporto esto! ¡Ninguna bolsa vale esta humillación! En otras noticias, la alianza opositora después de un arduo debate decidió que para seleccionar a sus candidatos le solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador que él lo elija. Ya que así es como ha sido tradicionalmente y siempre les ha funcionado que el presidente diga quién toca. El presidente Andrés Manuel López Obrador por su parte dijo que ya se acabó el dedazo. Pero como no va a ser presidente el candidato de la oposición, con mucho gusto se los elige. En conferencia mañanera en Palacio Nacional, Xochitl Gálvez reconoció la ardua labor del mandatario federal y los grandes logros de la Cuarta Transformación. Se disculpó por decir que la mañanera era un ejercicio caro e inútil. También se comprometió a no hacer más ridículos así se tenga que encadenar a su curul. Ciudadanos norteamericanos deciden devolver toda la grava que Calica ha mandado a las carreteras de Estados Unidos. Afirman que los tejanos no pueden andar en caminos saqueados ni quieren transitar el camino ecocida. Desde temprano comenzaron a desmantelar la carretera y a dejar los trozos en la frontera de México. La cancillería les agradeció el gesto, que no va a limpiar su conciencia pero es un inicio, y les explicó que México no tiene capacidad ni ganas de recibir sus caminos. Y que le cuento, que Carlos Loret de Mola se va a la chingada. Y López a Valle de Bravo. Si, así como lo oye, y no es una agresión. Resulta que tras aceptar el reto del presidente, Las propiedades del comunicador son 800 veces más valiosas que las de López Obrador, por lo que pasaron a ser propiedad del mandatario. El presidente López Obrador está analizando una apelación que le permita conservar su quinta, tomando en cuenta el valor sentimental intangible de la propiedad. Pues Valle de Bravo le queda muy lejos de la oficina. Nuestro pronóstico del tiempo es de clima templado para las personas de buena voluntad. Para los demás el calor será infernal y le seguirá lloviendo sobre mojado. Muchas gracias por sintonizarnos en esta emisión de Las Auténticas Fake News en la 4TV, donde le diremos todo lo que usted quiere escuchar y recuerde, todo es auténticamente falso. ¡Hasta la próxima! No mames, a ver qué otra cosa se nos ocurre, ¿eh?